Punto uno. Don Laporta está, te lo voy a decir como lo dije anoche, ilegitimado para abrir la boca de un tema arbitral el resto de su vida. ¿Por qué? Hasta que no pida públicamente perdón por haber hecho la desvergüenza de pagar durante 17 años, manchando para siempre la institución del Fútbol Club Barcelona, convirtiéndolo en un club que es capaz de pagar al número del comité técnico de árbitros una cantidad escandalosa de dinero para buscar un favor arbitral, tú te callas para el resto de tu vida en el tema arbitral. Estás ilegitimado. Te tiene que dar vergüenza abrir la boca al tema arbitral. No vuelvas a hablar del tema arbitral. Cállate la boca, pide perdón a los culés, porque esa mancha la va a tener el Barça tú. Como tú. Punto uno. Punto dos. Real Madrid Televisión es una televisión hecha para los madridistas, no para que lo vea Jordi Martí. Entonces, los madridistas que lo consumen, me da que no deben estar tan molestos con que le pongan vídeos, porque se ven los errores calamorosos que muchos árbitros han tenido estos años contra el Real Madrid. Punto tres. El Bar, el otro día, se aplicó correctamente, pero no sé si lo sabía Jordi, con mucha diferencia, el equipo que ha tenido más intervenciones de Bar en las últimas cuatro temporadas, con decisiones casi en contra por culpa del Bar, ha sido el Real Madrid. Por encima de todos los equipos de primera. El equipo al que más la perjudica al Bar, estos cuatro, y mira las estadísticas del Real Madrid. Lo que ocurre es que para un día que la moneda ha caído de cara, vosotros mismos os habéis quedado impactado. Dice, coño, ¿cómo es posible? Si el Bar siempre interviene para quitarle al Madrid goles, para quitarle penaltis, para inventarse rojas. El Madrid es como el paso del día de Pizjuán este año, donde el árbitro y el Bar, pues le hurtaron al Madrid dos goles, un penalti clamoroso de Navas a Vinicius, porque es lo habitual. El otro día, incluso en el Metropolitano, al Madrid, un penalti a Bellingham no pitado, una roja perdonada de Paul, un gol que estaba en línea y lo convirtieron en fuera de juego. Eso es lo que sufre el Madrid habitualmente con el VAR. Para un día que aciertan las tres, pues claro, ha habido un shock, porque nadie lo esperaba, porque no es lo habitual. Entonces, que me digas todavía historias del VAR y de vergüenza arbitral, el Barça no puede hablar de árbitros. Que el día que justifique los siete millones y pico que ha pagado, de manera indecente e indigna y moral, al número de los que meten técnicos de árbitros, podrán hablar de los árbitros. Puedo hablar el resto de equipos, porque no han pagado a los árbitros. Pero el momento que tú has pagado al número de los que meten técnicos de árbitros, ese dineral, pues tú cállate, porque ese terreno, es que te lo dirá hasta a tu mujer, no digan nada. Ya, no metan la pata, que nos van a pillar con el carrito helado. Que ya lo saben, que hay un juicio, que va a llegar hasta el final. Que va a haber un juicio, que nos vamos a tener que callar, porque el día que se sepa toda la verdad, vamos a tener que taparnos. Entonces, tápate, tú no hables. Y, por cierto, tú hablas de coacciones. No es una coacción que Xavi Hernández diga que ya sabemos que esta competición, como no la podemos controlar, ya no se puede hacer nada. Ah, ¿qué quiere decir Xavi con eso? Que antes la controlaban. Ah, pues mira, se ha delatado el sol, efectivamente. Antes la controlaban con Negreira, y pasaba lo que pasaba. Y como él dice ahora, es que hay cosas que ahora no podemos controlar. Pues bueno, no pasa nada. Blanco en botella, leche, Negreira. Pero qué conste en acto. En este tema estoy pillado. Qué conste en acta, Tomás, que cuando dices que gracias a Negreira, el Barça, durante esos 17 años, tuvo controlada la competición, solo decirte que vas por delante del juez. Bueno, no está mal. Oye, no está mal. Me da igual. No está mal. Tomás, no está mal. Me da igual. No está mal. El juez, la Guardia Civil, la Policía Nacional, van por detrás de tus investigaciones. En tus investigaciones, ya Tomás, tú ya has concluido el control. La palabra control es el control. Tú ya en tu sentencia sumaria, ya has decidido que el Barça tenía alterados los partidos, concretos resultados, concretos pavos y control. Solo para decirte, por favor, el juez que está operando, lo voy a decir también el comandante y el comisario de la Policía Nacional, para que tú les aportes ese conocimiento tuyo en el sentido de que la liga estaba perfectamente controlada. Que no ha leído los autos. Que el juez ya ha hablado de corrupción sistémica. Sí, 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 los hemos leído. Puede estar corrupción sistémica, post-corrupción sistémica, lo ha dicho el juez. No lo digo yo. Yo me limito a transcribir lo que ha dicho el juez. Y eso es un... Lo siento. Es que pasa de mentira, votos como culés, que no subleve eso y que no se indignen eso. Ni que hicieran eso. Es que es tan indefendible.